Hola, buenas! Este vídeo va a ir todo sobre keikis. Afortunadamente hay mucha gente que se está incorporando al mundo de las orquídeas y para ello les quiero explicar rápidamente que un keiki es como un hijo de una planta, de una orquídea, en este caso de una planta madre. Es como un clon porque tiene las mismas características de la planta madre. Los puede dar en una yema lateral en donde también suelen salir los pimpollos florales o incluso en una bala floral. Hay géneros de orquídeas como los dendrobium, los epidendrum, que son muy propensos a dar keikis. Hay otros géneros en donde es más raro y hay orquídeas directamente que nunca dan keikis. También a veces los keikis salen cuando las plantas se están casi muriendo y es una manera de propagarse y de prosperar. Esta planta que vemos aquí, que en realidad son tres cañas, las hice de una serie de vídeos que me dieron unas cuantas fallanopsis para recuperar, que estaban sin raíces y muchas deshidratadas. Había un ejemplar de dendrobium nobile y esto lo hice adelante de todos ustedes en un vídeo. Lo pueden encontrar muy fácilmente en la lista de reproducción y yo se los voy a sugerir aquí arriba. Cuando hice este trasplante, que la planta tenía todas las raíces podridas, ya las cañas se separaron naturalmente porque el rizoma estaba podrido. Entonces, como yo sabía que difícilmente iban a brotar desde la base, que hubiera sido lo ideal para conseguir una buena planta, hice este sistema de utilizar tres tutores para utilizar una misma maceta y ver cómo se comportaba. En su momento las cañas estaban gordas con hojas y el proceso fue el siguiente, se los digo para que no se asusten cuando les pase esto, las hojas empezaron a amarillar, a caer y las cañas obviamente a deshidratarse porque no había ninguna raíz que absorbiera agua y nutrientes. Entonces ahí sí la planta, toda la energía que disponía en las cañas, la utilizó para desarrollar estos diferentes keitis que vemos aquí y son los que ahora vamos a quitar y a plantar. Vamos a desarmar entonces este arreglo que había hecho en su momento para darle la oportunidad a las cañas de soltar algún keiki. En su momento puse mucha piedra aquí para que le dé estabilidad y esto no se moviera, pero era más que nada para dar soporte porque sabía que no iba a enraizar porque ya veía que estaban quemadas las yemas de la base. Entonces voy a ir quitando las cañas y vamos a ir viendo con qué nos encontramos. Aquí podemos ver que inclusive habíamos puesto fungicida de contacto, también pueden usar canela en polvo que es exactamente lo mismo. Muchas veces me preguntan de fungicida de contacto, es para que no entren hongos o bacterias. Cualquiera de ellos sirve, no hay una marca especial que sirva para esto porque es simplemente un uso tópico y lo uso de manera pura. Ahora si fuera para rociar la planta eso ya hay que leer bien las instrucciones del fabricante. Y aquí tenemos las cañas, voy a ir cortando la media que había puesto para atarlas para que queden bien sujetas y ahora vamos a ir viendo una por una qué es lo que nos encontramos. Muchos me han escrito que a veces reciben una caña, hagamos de cuenta que reciben una caña gordita, verde, con sus hojas, pero sin keikis, pero sin ninguna raíz. Entonces en ese momento no saben cómo plantarla. Entonces una de las posibilidades es como yo les enseñé con un palito de brochet. Otra posibilidad es también acostarla en puede ser una media botella con piedra, una capa de musgo y apoyarla para ver si da estos keikis. Esa es otra posibilidad. Yo nunca corto en segmentos porque muchos se creen que a veces cortando en segmento van a brotar más fácil. Cada corte que ustedes hacen, por ejemplo, supongamos que esta es la caña y deciden, dicen, bueno, en cada yema voy a practicar un corte. Esta ya está seca, está empodrida o seca. Aquí lo podemos ver. Entonces hay gente que piensa que cortando todos estos segmentos, porque en algún libro incluso lo enseñan, esto va a brotar. Puede que de tantos brote uno, pero todavía para mí es mucho más difícil porque cada corte es una herida que habrá que sellar. Es una posible entrada a hongos, bacterias y estos pequeños segmentos tienen mucho menos energía a la hora de utilizarla para brotar y dar keikis. Entonces con una tijera siempre bien desinfectada, eso lo digo en todos los vídeos, vamos a ir primero a la caña que en peor condiciones está, que está prácticamente seca, ya está muerta la caña, pero así todo dio dos pequeños keikis que también los pobres están como deshidratados porque no tenía energía suficiente. Este mismo, fíjense, ya se sale. Difícilmente este keikis que pueda prosperar. Aquí había dado uno primero, que inclusive ya está muerto. Entonces si lo quitamos, ni siquiera tiene raíces. Fíjense que está completamente deshidratado, pero como no lo vamos a tirar, lo vamos a apartar aquí a un lado. Y ya que está, quitamos el otro. Simplemente no hace falta cortar porque aquí la caña ni siquiera está verde, entonces lo arrancamos así con las manos. Tiene una pequeña raíz que está un poco seca, pero también lo vamos a dejar. Ahora pasamos a esta que está en muchas mejores condiciones y podemos ver aquí este keiki que ya tiene varios. Ha brotado uno, dos, tres, cuatro, son cinco. Ya ha dado cinco. Aquí hay otro y aquí hay otros más. Entonces aquí sí podemos ir cortando en secciones porque ya se han producido los keikis y tienen sus raíces propias. Aquí como tenemos una yema siempre tenemos que cortar como un centímetro entre yema y yema en el medio. Y yo voy a cortar oblicuo porque esto va a quedar hacia arriba. Aparto las raíces, entonces aquí podemos cortar perfectamente para no dañar las raíces aquí mismo. Así, en diagonal preferentemente. Ahí tenemos un corte. Entonces venimos a este de aquí abajo y podemos cortar, podríamos cortar aquí, pero como aquí todavía no hay ningún keiki voy a cortar uno más abajo para darle un pedacito más de caña. Esta caña se podría también intentar que brote porque esta esta yema todavía está latente, pero vemos que aquí ya está amarilla y blanda, así que difícilmente vaya a dar un keiki. Aquí también vemos que tiene keiki y aquí otro keiki con dos pequeñas raíces, muy pequeñas. Siempre suelen decir que tenga tres raíces que sean largas, pero bueno, a la hora de hacer esto no se puede esperar más tiempo. Aquí tenemos uno y aquí otro. Esta caña ya está entonces completamente cortada y ahora hacemos lo mismo con esta que vemos que aquí entre keiki y keiki podemos cortar en el medio. Ahí tenemos el corte y aquí ya aquí hay otro keiki también. Entonces este va a haber que cortarlo aquí con mucho cuidado de no cortar en la raíz especialmente. La separamos y cortamos en el medio, así. Ahí está. Entonces cada keiki tiene su trocito de caña. Bueno, entonces esto es lo que había. Uno, dos, tres. Tres muy buenos. Después tres más regulares, porque este ya miren lo pequeño que es, serían seis. Este que lo vamos a contar, pero miren lo pequeñito que es. Y estos dos que en realidad serían para tirar, pero como siempre estamos haciendo videos y queremos saber qué sucede, no los voy a tirar y les voy a poner el mismo tratamiento a todos y vamos a ver cuántos de ellos prosperan. Entonces ahora con canela, uso canela porque también tengo el fungicida de contacto, pero muchos de ustedes a veces no lo tienen y tienen pocas plantas y no conviene comprar un fungicida para tan pocas plantas. Entonces para los cortes únicamente, entonces ponemos y apretando, yo siempre hago un poquito de fuerza con el dedo y sellamos los dos cortes, tanto el de abajo como el de arriba. Así voy a hacer con todos. Bueno, aquí están ya todos los keikis que le he puesto canela, los que tenían un solo corte en un solo sitio y los que tenían los dos cortes en ambos. Recuerdo una vez que fui a la casa de, bueno, a la casa no, a un cultivo profesional de un conocido japonés allí en Argentina y él los reproducía justamente cortando las cañas en segmentos, como les dije anteriormente, pero eso llevaba unas condiciones tan tan específicas que si lo hacen en casa, estoy seguro que esos pedazos de caña se van a malograr. Por eso siempre mejor les recomiendo con la caña completa. Ahora lo que voy a hacer, porque fíjense que al tener pocas raíces dentro de todo y ser muy pequeñitos, tienen muy pocas reservas. Entonces si esto lo plantamos en un sustrato normal de corteza, carbón, etcétera, se van a deshidratar muchísimo. Entonces lo que voy a hacer es preparar un sustrato solo a base de musgo efagnum, como en su día utilicé aquí en estos y ha ido muy bien. Ya este musgo está un poco pasado, hay que trasplantarlos, pero para arrancar, para empezar, esto va muy bien. En los cultivos profesionales, cuando sacan los bebés de los frascos, lo que hacen justamente es plantarlo en pequeñas macetas y en musgo efagnum, sobre todo, para que la planta no se llegue a deshidratar. Y utilizando una maceta bien pequeña, vamos a evitar que se pudran. Lo que voy a hacer ahora con este musgo es echarle agua, aquí tengo en esta botella agua, la que le puse nada más que muy poquito del abono líquido que utilizo, bien diluido, porque como los cakes ya tienen sus pequeñas raíces, entonces pueden ir absorbiendo nutrientes. Bueno, aquí el musgo está ya hidratado, no lo vayan a usar seco, porque si no las plantas, al ser tan pequeñas, se van a deshidratar. Miren, lo aprieto y le sacamos un poco el exceso y ya lo vamos dejando preparado aquí arriba para hacer ahora el plantado. Estas macetas, miren lo pequeñitas que son. Ese es uno de los errores que muchos cometen de poner pequeñas plantas, ya no solo cakes, en macetas muy grandes. Ese es el primer error. Luego, que tenga buenos agujeros de drenaje. Aquí no son transparentes porque estoy reciclando estas macetas que eran de cactus, entonces las voy a usar para estos cakes. Como voy a usar puro musgo, voy a poner una capa de piedra para garantizar, como siempre les digo, un excelente drenaje. Fíjense que pongo casi un tercio de la maceta de piedra. Es bastante, incluso un poquito más, porque quiero que el musgo sea muy poco, para que luego se pueda secar en pocos días, que no esté constantemente humedecido. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso, cogemos la planta la más grandecita y lo que voy a envolver, más que nada, son las raíces. Siempre dejando lo que es la base de la planta libre. No voy a envolver la base de la planta con musgo. Entonces vamos envolviendo, envolviendo de manera bastante apretadito el musgo. No lo dejen muy suelto, porque si no, acumula todavía más humedad. Le siguen poniendo hasta que crean que ya va a alcanzar el diámetro de la maceta. Yo creo que ahí puede ir bien. Vamos a poner un poquito más en la parte de abajo. Ahí puede ir bien. Y ahí entonces, se lo pongo para que lo puedan ver ustedes. Plantamos y apretamos. Ahí está. Fíjese, que tiene que quedar, como siempre se dicen las orquídeas, estables. Se pueden ayudar incluso de un pequeño tutor, pero que en este caso no va a ser necesario. Y ahí ven que la base de la planta está en el aire y solo las raíces están en el musgo. Bueno, todas estas se plantan muy similares, pero les voy a hacer una más, porque esta, por ejemplo, vemos que la caña está transversalmente, entonces dije, bueno, como es un poco diferente, les planto una más para que lo vean. Y ya así el video no se hace tan largo. Ponemos la piedra, igual que el otro caso. Entonces ahora sí, vamos a poner primero un poco de musgo. Ya está escurrido un poco de musgo en la base. Entonces ahora presentamos lo que es la planta y completamos con musgo. Como en este caso tiene el pedacito de caña más grande, lo ponemos primero y luego completamos con el musgo. Siempre, como les dije antes, luego apretando el musgo para que no acumule muchísima, pero muchísima agua. Entonces agregamos un poquito que quede bien firme y también estaría plantada. Así queda. Bueno, ya los trasplanté todos. Aquí los podemos ver. Se los puse un poquito de mayor tamaño a esos dos que les dije que seguramente no prosperen, porque esta especialmente está muy deshidratado y no tiene absolutamente ninguna raíz. Este tiene dos pequeñas raícitas igual que este y así sucesivamente. Pero bueno, aquí queda grabado y vamos a poder ver los resultados. Hoy estamos a 30... no, hoy es 31 de julio, así que queda la fecha señalada para luego hacer videos de actualización. Les vuelvo a enseñar este, que en su día era el keiki original esta pequeña caña y fíjense los dos brotes enormes que ha dado, pero ya está para trasplantar, porque este fue hecho también en piedra y musgo. Y luego les enseño este, que fue hecho en corteza, porque lo que era la caña original era más grande que lo que estamos haciendo hoy. Se deshidratan un poco al comienzo, por eso es mejor hacerlos en musgo cuando son tan pequeñitos, pero ahora miren el brote espectacular que nos ha dado. Así que espero que este video les guste, como siempre les sirva, porque va a resolver muchas dudas que me han ido consultando. No dejen de dar el like que hace crecer el canal y anima a seguir haciendo estos videos para todos ustedes. Y desde ya muchísimas gracias, me quedo aquí acomodando estos keikis. Los saludo y hasta el próximo. ¡Chau!